Luz Núñez Luz Núñez Bueno, buenos días a todos. Soy Luz Núñez arroba Luz Núñez en Twitter para los más twitteros de la sala y trabajo en territorio creativo soy Digital Strategies y Y estoy muy feliz de estar hoy aquí en el e-show con todos vosotros, porque soy sevillana, aunque llevo ya siete años trabajando en Madrid en el mundo de prensa en primer lugar y después en medios sociales, en digital marketing. Y confío totalmente en el talento y la profesionalidad de las pymes y los empresarios sevillanos y espero compartir con todo el aprendizaje, todo el conocimiento que voy desarrollando día a día en territorio creativo con cada uno de nuestros clientes. Territorio creativo, no sé si lo conocéis, es una empresa de servicios de social media marketing actualmente más enfocados a social business, que es lo que voy a intentar explicaros. ¿Cuál es el paso que ahora mismo las empresas están recorriendo en el entorno digital? Ha habido una evolución, ya llevamos nueve años y desde las .com ya yo ni existía en este entorno, desarrollando estrategias en internet y nos encontramos en una fase diferente de actuación de la empresa y de la marca en medios sociales. Yo soy responsable de las marcas de moda y belleza en territorio creativo de L'Oreal, desde Armani, Isla Laurent, Kills y otras. Entonces espero que con todo mi conocimiento y know-how de territorio creativo aprendamos mucho hoy aquí, aumentemos nuestra cultura digital y ojalá el año que viene parte de los casos de éxito que pueda tener en esta presentación sea de empresas sevillanas. Para mí desde luego sería un auténtico placer. Voy a seguiros la pista para ver si el próximo caso de éxito en digital puede incluir una empresa sevillana, que me sentiría muy orgullosa. Así que nada, que voy a empezar un poco, es un reto en media hora intentar explicaros el social business, pero espero que cuando salgáis de esta sala tengáis una visión general de hacia dónde apuntan las empresas actualmente, los clientes de territorio creativo en que están trabajando. Dentro de un poco del concepto del e-show, que no deja de ser como una road movie, que vamos a un e-road show por toda España itinerante, he querido enfocar la conferencia en torno al concepto del viaje. Al final, todas vuestras marcas, todas vuestras empresas han viajado y viajarán aún más por cómo se posiciona vuestra marca y vuestras empresas en Internet. Y ha habido un recorrido seguro, un viaje social que va mucho más allá, que podéis ver aquí en una evolución. En esta evolución veis cómo ha habido un cambio en la estrategia digital. Partimos del nacimiento de las .com y del digital, del digital media, los navegadores. Empezaron las primeras e-commerce, el digital business. Continuó con el presente, que fue un cambio social. Las personas comienzan a comunicarse en red. Y por último, estamos en este punto, que será el punto del social media. El social media marketing. Pero vamos más allá de la presencia de las redes sociales. Estamos en un punto en que tenemos que superar el número de fans en nuestras comunidades, obsesionarnos con estar solo en redes sociales y con la presencia digital, y basarnos únicamente en medios de pago, en campañas de Facebook y de Twitter. Hay mucho mundo más allá en el social media. Y eso es lo que intento, lo que voy a intentar transmitiros. En redes sociales se puede hacer mucho más que abrir un Facebook, abrir un Twitter y hacer publicidad. En medios sociales hay un horizonte y para nosotros es todo un reto, y lo estamos llevando a cabo con nuestras empresas, de innovar digitalmente. Incluso existe un reto para que lo hagáis internamente con vuestras empresas. Y por ahí va un poco, de eso va un poco el social business. El business es cómo convertir a vuestras empresas en una empresa social y que tenga un ADN digital enteramente. ¿Cómo lo podéis conseguir? El siguiente paso tras el social media, tras el obsesionarnos con la presencia digital, era el social customer engagement. El social customer engagement consistía no solo en poner en el centro, conseguir fans y relacionarnos con nuestra comunidad, porque nuestra comunidad, nuestro cliente está en redes sociales y si no estás pierde la oportunidad, sino que el social customer engagement para territorio creativo abordaba estas áreas. No solo se quedaba en trabajar la comunicación y el marketing, sino que el social customer engagement apuntaba también a la atención al cliente y a la fidelización, a llevar los programas de una empresa tradicional al canal online. También apuntaba a las ventas. ¿Cómo conseguimos la conversión a través de medios sociales? Aumentar las ventas no solo con la publicidad en medios sociales, sino con otras tácticas. Y ya vemos otro punto dentro del recorrido, que es el desarrollo de producto, que entraba dentro de los medios sociales. Gracias a los medios sociales, en las nuevas tecnologías y dispositivos en Internet, existe la posibilidad de innovar en tu producto y en tus servicios, dándole voz a las personas. Con lo cual, estando ya en esta tercera fase, social media marketing, social customer engagement, y ya estamos en el social business, ¿qué hay en el social business? Cuando suele ser este palabra, ¿qué hay de nuevo en social business? No es nuevo. En social business me temo que tras muchos informes que me he leído, muchas conferencias que he visto, una de las conclusiones que saco es que no voy a contar nada nuevo. No es nuevo porque la importancia del consumidor lo conocemos. Sabéis que es importante conocer cada uno de vosotros a cómo es vuestro consumidor, porque es diferente cada uno de ellos. La importancia de los expertos y qué piense vuestro público de vosotros. Eso no es nuevo. También no es nuevo, y vosotros lo sabéis, la relevancia de la relación con el cliente, actuar y potencial, y fidelizarlos. Tampoco es nuevo. Las ventajas de tener una empresa horizontal, y transparente, y que las redes sociales ayudan a las empresas a conseguirlo. Tampoco es nuevo. Las ventajas de facilitar y favorecer la distribución de conocimiento gracias a Internet y las nuevas tecnologías en una empresa. Se facilita mucho la gestión del conocimiento interno. Pero sí hay algo nuevo. Hay algo nuevo en todo esto. Y algo nuevo es el canal donde se desarrollan todos estos objetivos y las nuevas tecnologías que hacemos para ello. Todos somos conscientes de la importancia de esos objetivos, pero no siempre los llevamos al canal digital como se merece. Esta foto, ¿qué os sugiere? No es nuevo. En 2005, veis la plaza de San Pietro en Roma, llena de gente nombrando al nuevo papá. Y en 2013, vemos la misma imagen con un cambio sustancial. Es el mismo hecho, es la misma importancia el acto histórico. Pero, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado la forma de compartir. Ha cambiado las expectativas del consumidor. Ha cambiado que ya no son los grupos de interés, ni los medios de comunicación masivos, lo que tienen la única palabra y el poder. Y vosotros tenéis que ser conscientes de ese cambio comunicativo. ¿Nai qué ha cambiado? ¿Desde que nació? Pues Nai sabemos que representa la superacción y el deporte, sabemos que representa unos valores que todos los reconocemos nada más ver la marca. Pero Nai también es esto. Nai también tiene un social branding. El branding no solo constituye tu briefing ni quién dice que eres tú tu empresa. El branding también lo constituye qué valores y atributos en Internet las personas dicen que tiene tu marca. Con lo cual ahora, la identidad digital de tu empresa no solo la constituye qué dice tu briefing y qué dices tú de tu marca, sino que tenéis que saber qué atributos dicen la empresa de ti, las personas de ti. ¿Qué dicen? Que acabas de encontrar en un foro comunista un hilo sobre si se puede vestir ropa de Nai. ¿Se está asociando a Nai con capitalista? No puede ser comunista. ¿Se está asociando a Nai con cuando ves unos pibes de gorrita en Nike acercarse y empiezas a despedirte de tu celular? Se está viendo Nai Kani. ¿Se está viendo también a Nai? Yo no uso a dudas, uso Nai. Se está asociando con Adidas y puede que Nai no quiera posicionarse con Adidas. Existen muchos más valores del social branding que van más allá de lo que tú dices. Y para eso tenéis que monitorizar a vuestra marca en redes sociales para saber qué piensa vuestro cliente y las personas en Internet. Esto también Nai para la blogosfera. Con lo cual, tu identidad se queda incompleta si no sabes qué piensa la gente de ti. También somos conscientes de que no solo los medios de comunicación masivos tienen el poder, sino que ahora las personas se convierten en influenciadores, viralizan el contenido y son prescriptores de tu marca. De sobra conocer que cada vez existe más táctica relacionada con el marketing de influencia. Con trabajar con bloggers, sobre todo en moda y belleza lo hacemos diariamente, trabajamos con bloggers reputadas que consiguen llevar nuestro contenido a sus comunidades. Estamos pasando de una comunidad que le llamamos mainstream a una comunidad segmentada por nichos. Esto es muy importante que lo tenéis en cuenta. Hace cinco años, cuando empezamos con el social media marketing, destacar en Internet era súper fácil, destacar en Facebook era mucho más fácil. Pero ahora mismo hay una infobesidad, infobesidad o infosicación que también se le llama. ¿Qué se conoce por infosicación? Porque existe una saturación de presencia de marcas en Internet. En 2014 nosotros como profesionales tenemos un reto. ¿Cómo destacamos? Porque ahora verdaderamente toda la competencia está en Internet, toda la competencia tiene Facebook. Y existe otro acontecimiento importante. Desde 2013 cambia el algoritmo de Facebook, por ejemplo. Y ahora para conseguir en el newsfeed, en el muro de Facebook, para que aparezcan tus publicaciones, necesitas monetizar. Tienes que pasar por la caja de Facebook. Porque si no, Facebook penaliza a las empresas y a las marcas el alcance orgánico. Eso es una realidad que lo hemos visto en todos nuestros indicadores KPI. Y en tres meses ha bajado el alcance de todas las fanpages de nuestras empresas. ¿Cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo contrarrestamos la infobesidad? ¿Cómo contrarrestamos poder destacar respecto a la competencia? Eso es parte del reto del social business. Por otro lado, existen nuevas tendencias en el sector. ¿Sabéis lo que es el show roaming? El show roaming, como veis aquí, le está diciendo la chica al tendero, al dependiente. Este par de zapatos me encanta. No puedo esperar a comprármelo más barato en tu tienda line. Dime por favor cuál es el password de la wifi que me lo pillo. Bueno, ¿qué quiere decir el show roaming? Existe una tendencia actual en la que la persona descubre el producto en offline pero sin embargo acaba comprándolo en el entorno online. ¿Por qué? Pues porque la competencia en los e-commerce es mayor y porque tiene más ventajas competitivas o porque se ha fidelizado el producto en el e-commerce. Con lo cual es importante que conozcáis cómo se está comportando el consumidor en internet. Si tenéis en cuenta todas estas tendencias pues tú podéis crear técnicas de marketing para estar en el momento en el que el usuario lo que le llaman los momentos de la verdad. Los momentos en los que el usuario decide hacer la compra final. Esta es otra de las tendencias, esta sí puede que os suene más. El ropo. El ropo es el research online y el purchase offline. ¿Qué significa? Lo contrario. Bueno, investigas en internet y sin embargo acabas comprando en la tienda. Esto es por ejemplo muy habitual en el mundo de la automoción, en el sector. El coche al final es algo que necesitas probar. Con lo cual el ropo es otra de las técnicas que tienes que saber compensar en tu estrategia de comunicación. Y lanzar mucha información. Por ejemplo, si tienes un concesionario online pues podrías compensar esta tendencia del ropo. Das mucha información sobre el coche pero luego pones un canal directo al asesor o al comercial. Justo un call to action, por ejemplo, al LinkedIn o a un chat directo. ¿Por qué? Porque sabe que el comportamiento de tu usuario es ropo. O sea, sobre todo con estas tendencias lo que quiero que sepáis es cómo que conozcáis a vuestro consumidor. Que cada uno, en cada sector, tiene un viaje en red diferente y un comportamiento diferente para atacarlo gracias y para abordarlo y comunicarnos con ellos a través del marketing. Este es otro de las tendencias. El social proof. ¿Qué tendemos por social proof? Social proof es la prueba. Existe también en el entorno físico de la compra es un momento en el que pides el asesoramiento. Se puede hacer por WhatsApp, se puede hacer por aplicaciones móviles, vosotros o con comparadores. ¿Cómo podéis estar vosotros presentes para que en ese momento de la prueba vuestro producto pueda aparecer recomendado? Estas son algunas de las tendencias en cuanto a venta en el sector. Sabemos que los medios sociales son una revolución digital. Sabemos que esta revolución se ha producido a lo largo de la historia. Empezó desde Gutenberg a la revolución industrial hasta el teléfono o hasta el email en la empresa. Todo ha supuesto para la empresa un cambio. Ya seas pymes o seas grandes empresas. Parte del social business que nosotros aplicamos en territorio creativo son para grandes empresas. Es cierto que el tono de los casos que os voy a comentar puede ser un tono elevado que podéis decir. Es que el social business solo puede acceder a Telefónica, a L'Oreal. No es cierto. Si algo tiene las redes sociales y los avances del social business es que las nuevas tecnologías están accesibles para todos. Si, por ejemplo, ahora mismo podemos crear tácticas de social CRM de unir vuestra base de datos de CRM convencional con el social CRM, con los datos de intereses de tus consumidores en tus redes sociales, una gran empresa, por ejemplo, va a tener que crear su propio sistema de social CRM, va a tener que crear la macro plataforma propia por seguridad y por privacidad. Sin embargo, si somos unas pymes o somos medianas empresas, tenemos herramientas de tercero, por ejemplo, que te permite crear un social CRM más limitado, pero más asequible para las medianas empresas. Con lo cual, pensar que los medios sociales tienen algo en la democratización de las oportunidades. Y siempre existe herramientas de tercero, software libre, para poder abordar el social business. Actualmente existe un tsunami 2.0 donde hay un cambio en este modelo que ha permitido llegar al social business. Un nuevo modelo social donde hay un nuevo ingrediente en todo el marketing. Antes, según los años 60, según la teoría de las cuatro P's del marketing, este tipo cuatro P's es importante a la hora de abordar una estrategia. Uno era el producto, otro era el precio, otro era el place y otro las producciones, que ese sea el torno. Pero aquí faltaba una P. Aquí faltaba la P de las personas. Actualmente, si no tenemos en cuenta las personas, people, en nuestra estrategia de marketing, nuestras estrategias están ahora mismo desenfocadas. Porque no se tiene en cuenta la opinión y las expectativas del consumidor. Y es un consumidor totalmente diferente al que hace cinco años. No sé si conocéis a Rodolfo Carpintier, es un amigo de Territorio Creativo, un gran profesional, que ha escrito un libro recientemente que se llama Internet, ¿puedes armar tu empresa o puedes hundirla directamente? Os lo recomiendo, es un libro muy pequeñito, pero es un libro muy interesante. Pues Rodolfo Carpintier en un streaming que hicimos sobre social business dijo una frase que a mí se me quedó marcada. Y dijo, el 90% de las primeras inversiones de empresas se tiran por la bordo. Y es porque se hace en torno a una mesa. Con consultores y con nuestro propio briefing. Y esto es totalmente cierto. ¿Por qué? ¿Por qué se tira la mayoría de estas inversiones? Porque supuestamente en la mesa tú dices, esto es lo que quiere mi cliente, esto es lo que quiere mi consumidor, es que mi producto es tan bueno que tengo la garantía de que esto va a funcionar. Sin embargo, no se ha puesto a las personas en el centro. ¿Qué es de lo que va el social business? Poner a las personas en el centro y que al final el ADN social esté dentro de la propia empresa. Las pymes, los emprendedores, las grandes empresas tradicionales tienen que adaptarse al siglo XXI y usar las redes sociales en su beneficio. Cada uno en su necesidad y a su ritmo y según sus objetivos. Pero con las personas en el centro. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que podemos abordar gracias al social business. Empleados. Ahora mismo también se le llaman más bien colaboradores. Son nuestros clientes, actuales y potenciales. Son proveedores y partners. Y también son los ciudadanos. O sea, vosotros tenéis que pensar cuáles son las personas que os interesa abordar dentro de vuestra estrategia. Al final el social business va de esto. Va de procesos, personas y tecnología. Cuando en una empresa verdaderamente conviven estos tres factores se puede caminar hacia el social business real. Pero no hay un social business si no cambia el perfil también de nosotros como profesionales. Ya no somos Mad Men, ya no somos Donald Draper. Ya no nos dedicamos únicamente a sacar briefing, a decir los valores de nuestra marca y a abrir nuestros perfiles en redes sociales. Ahora mismo necesitamos un perfil analista. Hay una brecha analista más que una brecha digital. En 2014, la mayoría de los perfiles con los que trabajo y la mayoría de mi entorno, el mayor reto para todos nosotros está en el análisis de datos. Sabéis todas las tendencias del Big Data, del social business, intelligence, no voy a contar toda la teoría. Pero básicamente la función nuestra consiste en transformar toda la información que tenemos de redes sociales, de todos los clientes, intereses sociodemográficos, número de clics, conversiones, tráfico de las redes sociales, el e-commerce. Todos esos datos es información. Nuestra misión como profesional es convertir la información en conocimiento. Y ahí es donde entra la figura del analista en los entornos sociales. Da igual que sea director de tu empresa, da igual que sea community manager, da igual el rol que exista dentro del departamento digital, pero todos tienen que tener un conocimiento de los datos para saber interpretarlo y sacar insight. El social business es un camino que cada empresa adapta en sí según sus necesidades, pero todos tienen algo en común. Mejorar la rentabilidad. El social business, cada uno pymes o grandes empresas, lo llevará a cabo según su presupuesto y sus posibilidades. Pero lo que te permite el internet, los nuevos dispositivos y las nuevas tecnologías es intentar rentabilizar tu inversión. A través, primero, rentabilizarlo, aumentar la eficacia, porque consigues además conocer a todo el consumidor y llegar a él. Gracias a los medios sociales. Con lo cual, haciéndonos un parón ahora mismo en el camino, el verdadero viaje de descubrimiento no solo está en descubrir cosas nuevas, sino que a veces en el viaje el cambio está en cómo nosotros lo miramos. Con lo cual, el social business no es nuevo, pero es la forma nueva en la que vos obtenéis de abordarlo, como estas estrategias en social media. Este es el framework o la rueda de servicios o el viaje que territorio creativo ha marcado ahora mismo con todas sus empresas. Y es el viaje que le estamos proponiendo para que nos acompañen las empresas en este camino. Pasamos, si os dais cuenta, del social customer engagement, de crear un marketing de marca, cómo darle visibilidad, cómo darle notoriedad, cómo vincularlo, número de interacciones, etc. Pero no quedarnos con marca, hay mucho más. Luego pasamos al social commerce. Social commerce, ¿qué entra en el social commerce? Debes tener tu e-commerce, por supuesto, desde digitalizar, sociabilizar, perdón, tu e-commerce. No solo vale tener un e-commerce, sino que tienes que tener todos los iconos sociales, social sharing, comentarios, rankings, o sea, todas las posibilidades, opciones de sociabilización, Amazon es un gran ejemplo de ello, que os permita sacarle mucho más partido a vuestro e-commerce. También consiste en digitalizar vuestros puntos de venta. Por ahí también pasa el social commerce. No solo sociabilizar tu e-commerce, sino que tus puntos de venta offline también sean más digitales. Ya conocéis el caso de las perchas inteligentes, en el que se veía perchas con chaquetas y veías el número de likes que están teniendo cada percha y cada producto en Facebook para incitar a la compra. O caso, por ejemplo, con Photoshop y muchas marcas de moda en la última Fashion Week en Londres, que estaba conectando. Podías entrar en la tienda y conectarte directamente con la pasarela y crear un camino, un vínculo entre el offline y el online. Pero luego tenemos mucho más. Aparte del e-commerce, la conversión a través de la publicidad, el supermarketing o el social shopping, tenemos desarrollo de clientes. ¿Qué se llama desarrollo de clientes? Desarrollo de clientes donde entra el área de actuación del social CRM, que os he comentado antes, o los programas de digitalización. Muchas de nuestras empresas están digitalizando sus programas de puntos a través de las redes sociales. Eso consiste en una transformación digital de un servicio que dan offline y que no es una tarea fácil. Creo que parte del éxito de las empresas del social binder van a estar en las empresas que tengan a este cliente en el centro y que se consiga fidelizarlo. Porque captar nuevos clientes, ya sabemos que se ha conseguido, pero ¿cómo lo retienes? ¿Y cómo consigue que vuelvan a la compra? Atención al cliente, que ya lo sabemos. Luego pasamos en la segunda parte de la rueda a la innovación, que aquí es donde os vamos a poner un ejemplo. Y por último, ser una empresa 2.0. Ser una empresa 2.0 a través de crear líderes o a través de crear entornos colaborativos de compartir conocimiento entre todos los empleados. Este es un caso para localizar y favorecer las oportunidades de venta a través de los medios sociales. Os voy a poner un pequeño vídeo donde veáis cómo ha cambiado el consumidor. ¡Gracias! 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 Vale, pues ¿cuál es la moraleja de este vídeo? ¿Cómo ha comprado Jaime? Pues Jaime ha comprado viajando en red. Jaime ha pasado, si os dais cuenta, el funnel clásico de conversión de venta, el embudo de dar a conocer mi marca, generar un interés y el que acabe convirtiéndose, ha muerto. Actualmente la compra por internet se realiza en red. Te informas en off, acabas comprando en off y todo es un circuito que se va retroalimentando a través de la prescripción social, la viralidad y la compra en los diferentes entornos off-on. Es como un pinball en el que al final todas las marcas en diferentes puntos del viaje, del momento de compra del usuario, del customer journey, que lo llamamos, tienes que impactar y conseguir llamar la atención de tu usuario. Y como sabéis, ya no es tan fácil. Y nada, espero que con esto os hayáis hecho un poco la idea de que lo importante en el viaje también es el aprendizaje, de que no solo importa el destino y que es importante, uno, conocer al consumidor al que nos dirigimos, los cambios de los consumidores en internet y que os quedéis con que las personas tienen que estar en el centro y toda esa nueva paleta de oportunidades que brinda el social media, que va mucho más allá de la mera presencia digital en redes sociales. Y que, como os decía, espero que los próximos casos de éxito sean vuestros en innovación digital y en social business con vuestras empresas. Muchas gracias. Gracias.